Al día con la dirección del Parque Nacional Galápagos. El pasado lunes 25 de mayo se reportó al Ministerio del Ambiente la erupción del volcán Wolf, el pico más alto del archipiélago ecuatoriano, que está situado en el norte de la isla Isabela y alcanza 1,707 metros sobre el nivel del mar. Luego de 33 años de inactividad, técnicos de la dirección del Parque Nacional Galápagos analizaron la situación en base a las fotografías proporcionadas y se determinó que la erupción se desarrolla en el flanco sur del volcán Wolf, por lo tanto, el flujo de la lava tiene dirección sureste. En este volcán está asentada la única población de iguanas rosadas del mundo, compartiendo el hábitat con iguanas amarillas y las tortugas gigantes, Chelonoides becky, ubicadas en el flanco noreste, por lo que las poblaciones de estas especies se encuentran fuera del alcance de los flujos de lava. Reportes de guías naturalistas que se encuentran cerca de la zona también han informado sobre la notable reducción de la actividad del volcán, en comparación con el primer día. Para supervisar este acontecimiento se realizaron sobrevuelos, uno con el avión naval con la participación de representantes de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y Dirección Regional de Espacios Acuáticos y Guardacosta Insular, permitió que la autoridad ambiental determine que la actividad se ha reducido notablemente, y otro sobrevuelo se realizó con una avioneta contratada por la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Al momento la erupción no representa un riesgo para las operaciones turísticas, por lo que no se han cerrado los sitios de visitas cercanos al volcán. El flujo de lava en su recorrido hasta el mar posiblemente afectó a algunas especies de reptiles pequeñas en la zona, como lagartijas, culebras endémicas, así como a cierta variedad de flora de galápagos. Sin embargo, la autoridad ambiental va a monitorear los cambios que se produzcan en el ecosistema a través de una evaluación ecológica que se realizará una vez que la actividad volcánica haya cesado y se confirme que la zona es segura para el ingreso de los guardaparques. La primera erupción registrada fue en 1797, luego que sucedieron 10 erupciones más, siendo la última hasta ahora en 1982. Una vez que la isla Plaza Sur, cercana a Santa Cruz, quedó libre de roedores introducidos, la dirección del Parque Nacional Galápagos del Ministerio del Ambiente, junto a la Fundación Charles Darwin, reforestó el área con 55 plantas de cactus o puntia, a fin de contribuir con la restauración ecológica de la isla. Las plántulas fueron sembradas utilizando la tecnología Groasis, que emplea una especie de caja ahorradora de agua que protege a la planta para lograr un crecimiento más rápido y para evitar que las plantas sean devoradas por las iguanas terrestres, tuvieron una cobertura de malla metálica. Cada mes se monitorearán las plantas sembradas para evaluar su desarrollo y registrar los cambios que se vayan produciendo en el ecosistema. Plaza Sur es una isla pequeña de aproximadamente 13 hectáreas de superficie. Es uno de los sitios más visitados del archipiélago, con una importante población de iguanas terrestres. Esta actividad forma parte del Proyecto Galápagos Verde 2050, un proyecto bieinstitucional implementado por la dirección del Parque Nacional Galápagos y la Fundación Charles Darwin, con la colaboración de varias instituciones no gubernamentales y de la provincia, cuyo propósito es restaurar grandes extensiones de zonas áridas y húmedas con plantas endémicas, mediante el uso de la tecnología Groasis, así como promover la práctica de una agricultura sostenible en zonas rurales para el bienestar de la población local. Cuerda Parques de la Dirección Técnico-Operativa Isabela de la Dirección del Parque Nacional Galápagos y artistas especializados en renovación museográfica, realizaron la readecuación de la Sala de Interpretación del Centro de Crianza Arnaldo Tupiza Chamaidán, en la Isla Isabela. Después de 30 días de labores, se ultiman detalles en los exteriores para exhibir las representaciones de las tortugas terrestres. Para la restauración de las alas se utilizaron materiales como yeso, acrílicos, masilla apóxica, silicona, entre otros. Los trabajos contemplan modelos de tortugas gigantes en diferentes etapas de su vida, desde la eclosión hasta la madurez del quelonio. Cuadros artísticos de los ecosistemas de la Isla Isabela. Información educativa sobre las tortugas y sus depredadores. Cuidados de las tortugas en cautiverio. Con esta obra artística e interpretativa, se pretende brindar una mejor experiencia en la visita, que es parte del recorrido del Centro de Crianza que alberga a más de mil tortugas terrestres y es muy frecuentado por turistas de todas partes del mundo. El Ministerio del Ambiente, a través de los técnicos del proceso de calidad ambiental de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, realizó la socialización del Acuerdo Ministerial 061, con el que se reforma el libro sexto del texto de la legislación secundaria. Esta actividad se llevó a efecto en las Islas Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz y fue dirigida a prestadores de servicios de alojamiento turísticos y operadores de embarcaciones de hasta 60 TRB. Quienes se vieron interesados por los temas tratados en la socialización. Con esta capacitación actualmente, como nos va dando paso a paso, le veo muy fácil. Muy fácil para todas las personas que tenemos que hacer el proceso. Los técnicos, a más de dar a conocer el nuevo proceso de regulación y registro ambiental, a través de una nueva plataforma automatizada en el Sistema Único de Información Ambiental, hicieron que los asistentes se familiaricen con el simulador de esta plataforma. Mucho más fácil, mucho más fácil. Es un sistema muy práctico. El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, espera que con esta socialización las inquietudes de los usuarios queden despejadas y sus procesos de regulación sean más ágiles. ¿Usted usaría fundas reusables? Pero claro, obvio, por la sencilla razón de que, imagínese que tanto plástico, tanto plástico que se ve en todos lados, especialmente en las costas. ¿Si estoy dispuesto a utilizar bolsos reusables? Estoy dispuesto a usar porque la funda plástica es mucha contaminación. Como comerciante, podemos incentivar a esta campaña de bolsos reusables. No utilicemos las fundas plásticas. Sí, en cuanto yo pueda, lo más posible. De hecho, desde hace mucho tiempo que estoy evitando. Lo que respecta a mi local y a algunos comerciantes, compañeros, les preguntamos si desea una fundita, una bolsita plástica. Dicen, mucha gente tiene conciencia y dicen, no, no, no es necesario. Lo meto en la mochila. Este es un mensaje del Ministerio del Ambiente a través de la dirección del Parque Nacional Galápagos. Gracias por ver el video. Esto fue Al Día con la dirección del Parque Nacional Galápagos.